Que día tan triste será por la rumazón Pero mi buen corazón palpita alegre y tranquilo Porque hoy es día de las madres, les cantaré con cariño Madre, madre, donde sea, así tenga un solo niño Ay madrecita, échame la bendición Que en tu día con emoción te traje un ramo muy lindo De flores de Araguanay, de Ledoña, Palma y Lidio Y acompañarte en tu día sería mi mayor alivio En este día tan hermoso, llegarán todos tus hijos Y si hay uno que no venga, porque del mundo se ha ido Hazte cuenta madrecita, que no ha muerto Y que él está con nosotros y contigo Hoy para todas las madres, va mi canto florecido Con mil felicitaciones, que del pecho me han nacido Y a toditos los hermanos, es aconsejo que hoy Deben de estar más unidos Música El padre eterno del cielo tiene una madre Y siempre he estado con ella a lo largo de los siglos Entonces porque uno el hombre no puede ser comprensivo Que la madre es una sola en el mundo de los vivos Todo el que tenga su mamá viva en la tierra Que se haga cuenta que es rico mientras que no la han perdido Porque después que se vaya al mundo desconocido Pasará un tiempo llorando muy triste y adolorido La madre de uno es el ser más fiel y sincero amigo Cuando uno pierde un querer, nos consuela con cariño Y vuelve a darnos calor, la madrecita adorada Como cuando éramos niños Una noche tuve un sueño, que la mía la había perdido Por eso al Dios poderoso, en mi oración yo le pido Morir primero que ella, porque al día que ella muera Yo no quisiera estar vivo Por eso al Dios poderoso, en mi oración yo le pido Por eso al Dios poderoso, en mi oración yo le pido